A ver, ¿alguna pregunta? Sí, ¿a dónde vamos? Lugar del delito. Siguiente. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Tú qué crees? Diría que detective privado. ¿Pero? La policía no trabaja con detectives privados. Soy un detective asesor. El único en el mundo. Yo inventé el puesto. ¿En qué consiste? Que cuando la policía está perdida, que siempre me consultan. La policía no consulta a aficionados. Ayer, cuando te conocí, dije Afganistán o Irak y parecía sorprendido. ¿Cómo lo supiste? No lo supe, lo vi. Tu corte de pelo, tu contención es muy militar. Y tu comentario al entrar en la habitación. Está bastante cambiado. Estudiaste en Barts, luego médico del ejército, es evidente. Estás moreno. Pero no de la muñeca para arriba. Has estado fuera, pero no tomando el sol. Cogeas mucho al andar, pero no pides una silla cuando estás de pie, como si se te hubiera olvidado. O sea que al menos en parte es psicosomática. Eso dice que las circunstancias de la lesión fueron traumáticas. Herido en combate. Herido en combate, Moreno, Afganistán o Irak. Dijiste que tengo psiquiatra. Tienes cogeras psicosomática. Por supuesto que vas al psiquiatra. Después está tu hermano. Tu teléfono. Es caro, con correo electrónico y MP3. Y buscas compañero de piso. Por tanto, es un regalo. Muchos arañazos, no uno solo, sino muchos. Va en el mismo bolsillo que las llaves y las monedas. El hombre que tengo al lado no trataría así un lujo como este. Luego tuvo un dueño anterior. Lo siguiente es fácil, tú ya lo sabes. El grabado. Harry Watson, un miembro de la familia que te regaló su viejo móvil. No es tu padre, es un objeto de un hombre joven. Quizá un primo, pero eres un héroe de guerra que no encuentra casa. Es poco probable que tengas una familia extensa a la que estés unido. Así que va a ser tu hermano. Y ahora Clara. ¿Quién es Clara? Tres besos dicen que es una relación amorosa. El coste del teléfono dice esposa, no novia. Debió de regalárselo hace poco. Este modelo solo tiene seis meses. Problemas en el matrimonio y seis meses después él tira la toalla. Si le hubiera dejado ella, se lo habría quedado. Sentimentalismos. No, quiso deshacerse de él, la dejó él. Te dio a ti el teléfono para que estéis en contacto. Buscas alojamiento barato. Pero no acudes a tu hermano en busca de ayuda, luego tienes problemas con él. Puede que te gustara su mujer, puede que no te guste que beba. ¿Y cómo puedes saber lo de la bebida? Es una conjetura, pero muy buena. El conector está rodeado de marcas. Cada noche lo enchufa para cargarlo, pero le tiemblan las manos. Esas marcas nunca se ven en el teléfono de un hombre sobrio y nunca se ve el de un borracho sin ellas. ¿Ves? Tenías razón. ¿Que tenía razón? ¿Razón en qué? La policía no consulta a aficionados. La policía no consulta a aficionados.